No, que me buscaba mi cuarto, con todo que tú, el que quería cingar conmigo, si no me daba mi cuarto no cingaba, pero cambié eso ya y estoy tranquila, no estoy en eso, ya no estoy en cuarto, no estoy en trance, yo estoy en cuarto claro, pero con algo bien hecho.